El cantante Gilberto Valenzuela, mejor conocido como el Zahuaripa, reconocido por sus interpretaciones del moro de cumpas y de que te quiero, te quiero, tristemente perdió la vida después de haber tenido un percance en su casa de Mexicali en Baja California. Sus últimos días él los vivió internado en una unidad médica de la misma entidad federativa. El artista sonorense fue hospitalizado después de haber tenido una muy muy fuerte caída. Este le provocó un traumatismo, cráneo senfálico del cual lamentablemente ya no se pudo recuperar. La familia y seres queridos del intérprete de 86 años de edad confirmaron esta noticia a través de redes sociales, con un muy emotivo mensaje. Hablaron sobre la vida y obra del Zahuaripa Valenzuela. La familia Valenzuela Salazar escribió, Queremos anunciar la sensible pérdida de nuestro querido esposo, padre y abuelo Gilberto Valenzuela, más él quien partió de este mundo a las 21.25 horas. Los integrantes de esta dinastía quisieron agradecerle a todas las personas por estas muestras de cariño hacia el cantante. De hecho, desde la semana pasada estuvieron publicando que hicieran una oración por la salud del intérprete. Esas mismas oraciones la familia las quiso agradecer. También explicaron a través de Facebook cómo se iban a desarrollar los servicios para poder despedirlo de una manera adecuada. Acerca de esto la familia escribió, Agradecemos a todas las personas que estuvieron pendientes de su salud. Por este medio mantendremos informados de los servicios que se realizarán en su honor. La familia Valenzuela también decidió compartir unas cuantas palabras para despedir al intérprete de la canción No soy monedita de oro. En estos mensajes ellos también añadieron, Siempre tendremos presente tu cuerpo y tu voz. Aunque pase el tiempo y no te encuentres entre nosotros, tu alma sigue con nosotros. No estamos tristes porque te fuiste. Nos alegramos cada día por cada momento que vivimos a tu lado y tu imborrable recuerdo. Una vida es poco para todas las cosas que nos hubiera gustado vivir contigo. Gilberto Valenzuela nació un 27 de febrero de 1935. Él nació en Zahuaripa, Sonora, donde comenzó su carrera artística con tan solo 13 años de edad. Para 1949 él se tuvo que mudar a Mexicali, entidad en la que residió hasta el último de sus días. Y logró consolidar su carrera artística, principalmente en lugares nocturnos recreativos. Al igual que en programas de variedad en el radio, junto con Pepe Jara. En la década de los 70 él logró grabar más de 10 discos de larga duración. Para el 76 él logró convertirse en el ganador del Festival Nacional OTI. Él ganó este festival con el tema de que te quiero, te quiero. Con él se lanzó por encima de Napoleón, Sergio Esquivel, María Medina y Felipe Gil. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Ciudad de México, el Zahuaripa es conocido por ser el mejor intérprete del gran compositor Antonio Valdés Herrera. Autor de muy hermosas canciones, como el Cachanilla, Tierra Generosa o Renunciación. Debido a la amplia trayectoria que tenía, Gilberto logró ganar más de un premio. En 2009 la Asociación de Mariachis lo galardonó por más de 60 años de trabajo en el club de Huntington Park en California. Unos años después para el 2011, en el Instituto de Cultura de Baja California, lo homenajearon con una exposición titulada Gracias Mexicali en el Centro Estatal de las Artes. El Zahuaripa Valenzuela dejó un gran legado musical, gracias a los enormes éxitos que tuvo, como el Moro de Kumpas, No Soy Monedita de Oro, De Que Te Quiero, Te Quiero, Sonora Querida Río Rebelde, El Tío Juan, Puro Cachanilla y muchas más. Este fue el Moro de la Fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de este gran artista. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.